Vinimos a la Jefatura de Gobierno a denunciar que nuestra ley para la creación de un centro integral de atención a la mujer por comuna no se cumple. La ley fue votada en diciembre del 2015 y desde entonces, cuando debieron haberse creado al menos 8 de estos centros, solamente se crearon 2 y que no son del Estado, no están bajo la responsabilidad del Estado de la ciudad, sino que han sido tercerizados a ONGs privadas. No nos sorprende un Estado que crea las condiciones sociales sistemáticas y cotidianas para la violencia a la mujer, carece de todo interés siquiera en atender a las víctimas de violencia de género. Vinimos a mostrar de alguna manera que es necesario en la ciudad de Buenos Aires, reforzar el frente de izquierda, reforzar la lucha de las mujeres trabajadoras, para que realmente se dé cumplimiento a todas nuestras aspiraciones. ¡Gracias!